Casas en Lijayacre Nosotros le conseguimos la financiación Si usted tiene un crédito mayor de 620 Es ciudadano o es residente Tiene algún trabajo en la Florida Nosotros le podemos ayudar a conseguir una casa Similar a esta De tres cuartos, dos baños, dos garajes Cerca de los centros comerciales Cerca del mar Tierra caliente Donde nunca cae nieve Por eso cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo